Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Andrés Gracias a todas las personas que se han venido suscribiendo a este canal, se los agradezco un montón La verdad me apoyan bastante y pues gracias por creer y apoyar pues mi contenido que la verdad me ayuda bastante Bueno, acabé de pintar esa pared de acá, creo que se miró mucho mejor para anteriores videos que tenía Bueno, la pinté yo también, pero bueno Hoy vamos a hablar de cómo conectar, bueno, o cómo utilizar nuestra interfaz de audio para tocar en vivo Así que bueno, vamos a hacer todo este proceso, antes de empezar en sí con lo que vamos a necesitar y todo lo demás Quiero pedirles disculpas, he estado un poco inactivo en todo prácticamente En mi país Colombia están sucediendo cosas muy importantes y complicadas a la vez Pero pues gracias a todos por seguir suscribiéndose y seguir viendo mi contenido Así que bueno, empecemos con este tutorial Las cosas que vamos a necesitar para este tutorial son muy sencillas Primero que todo vamos a necesitar una interfaz de audio, en mi caso la Beringer Uforio M2 Que siempre la menciono, ya llevo muchos años usándola Es la única interfaz que he tenido y la verdad pues fue una excelente compra para ese tiempo La guitarra y una laptop, la laptop puede ser una laptop súper básica Si tienen algún amigo, en mi caso yo siempre utilizo la de un amigo que tengo Y pues vienen muy bien, o sea, una laptop sencilla sin que sea tan pro Bueno, esto es lo esencial y las conexiones que serían las líneas de la guitarra Y la línea de la salida o del amplificador, bueno, que eso ya les explicaré ahorita mismo Una vez tengamos todo esto, lo que vamos a necesitar en la computadora Instalada en la computadora es un programa de grabación de audio Puede ser Cubase, FL Studio, Reaper, Pro Tools Bueno, hay un montón de programas, en mi caso yo utilizo Cubase Y si quieres instalar Cubase no olvides ver mi canal Que ahí te explico cómo hacerlo Vamos a necesitar que configuremos la interfaz en la computadora Que eso es muy fácil, instalamos drivers y ya se nos va a configurar en la computadora En mi caso sé usar ASIO4ALL o los drivers de mi interfaz, los sé usar Y también vamos a necesitar lo que es un plugin que sea de efectos de guitarra Hay plugins como ViasFX, ViasFX2, Amplitube 4, Amplitube 5, S-Teletones Bueno, hay un montón de plugins que son de efectos para guitarra Que por lo general lo usan para grabar y demás Una vez tengamos todo esto, ya pasamos al tema de conexiones De cómo conectar y demás Es súper fácil Primero vamos a necesitar que tengamos nuestra computadora prendida Ya con el programa abierto, con todo configurado Que eso hay videos de cómo configurar entradas y salidas y demás Que es súper fácil hacerlo Y vamos a conectar nuestra interfaz Vamos a conectar nuestra guitarra a una de las entradas de la interfaz En mi caso siempre la conecto a la entrada 2, que es de instrumento La conecto ahí Y mi interfaz tiene solo una salida de audio, que es la de audífonos En esa salida de audífonos conecto una línea de guitarra Y la mando al retón de nuestro amplificador o del amplificador que tengan O del amplificador del ensayadero, del lugar donde vayan a tocar La mando al retón Cuando lo mandamos al retón, nos da ya la opción de manejar todo directamente desde la interfaz Los volúmenes, desde el DAO también podemos subir volúmenes, ecualizar y demás O sea, todo directamente desde la interfaz Ya el amplificador solo queda como para sonar y demás, como un altavoz y demás Así que ese sería el proceso en cuanto al uso y a tocar en vivo o con tu banda y demás Que yo utilizo y directamente ya tú puedes crear tus presets en el plugin Los que vas a tocar mientras vas en la canción y lo que vas a tocar mientras estás en el solo Y demás cosas También se lo puede utilizar con el pedal MIDI que yo hice un tutorial hace tiempo Ese también lo pueden usar directamente desde ahí y les va a venir muy bien sin estar moviendo con el computador y demás Que también es una muy buena opción para las personas que no tenemos como comprar pedales o una pedalera Ese sería el proceso Si el amplificador no tiene retón ya se lo manda directamente por la entrada del amplificador que sería el input Por ahí ecualizan todo a la mitad y ya podrían tocar y ecualizar directamente desde allá Va a sonar obviamente muy diferente pero pues se puede sin ningún problema Ese es el proceso que yo realizo para ensayar y para experimentar Para saber qué es lo que me gusta, cómo sueno y así Ya que me brinda esa posibilidad ya que no tengo pedales ni efectos análogos ni esas cosas Que por lo general son bastante costosas Así que siempre utilizo esto y me ha venido muy bien Por eso mi interfaz ya tiene mucho uso durante mucho tiempo Ya la he usado para ensayar, grabar y demás Que creo que vienen muy bien Ese sería el proceso para que ustedes puedan hacerlo Lo pueden probar si tienen tips para este video Lo pueden dejar en los comentarios No olviden que si llegaste hasta aquí y quieres apoyarme Pueden seguirme en mis redes sociales Y aparte tengo un link de donación en Paypal Por si es que quieres hacerlo Eso sería todo por este video Espero les haya gustado mucho Espero haya aclarado muchas de sus dudas Si tienen dudas no olviden escribirme a mis redes sociales Como se las mencioné hace un momento Y también me pueden comentar y con gusto estaré compartiendo Nos vemos hasta la próxima en un video nuevo Muchas gracias por ver este contenido Y aparte pues ya estaremos en un próximo tutorial Nos vemos y adiós ¡Gracias!